Shalom Aleje en este nuevo grupo estamos una vez más para dar un pequeño una pequeña reflexión de algunos de los temas que estemos por leer ya saben que en Shabbat le estaremos leyendo para Shate y Torah y bueno aquí en este en esta porción de lo más destacado de lo más famoso y conocido se encuentra la entrega de la Torah y tendremos ahí el pueblo en Arsinai y como ellos reciben lo que son conocidos como los diez mandamientos aunque como sabemos son catorce pero regresando a bueno más bien yendo por otro tema no vamos a tocar eso quedan un poquito acerca de ello les recomendamos el boletín de Shabbat por favor bueno y después de lo que son la enunciación de los las diez locuciones tendremos que Hashem dice que no no se hagan figuras y no se tengan dioses delante de él y pero luego empieza a tocar un tema en especial que es el altar dice hazme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión los este holocaustos los que se quemaban plenamente con todo completo por eso holocaustos y tus sacrificios de comunión se los se la mienta este ofrendas de paz en otras traducciones tus ovejas y tus bueyes en todo lugar donde yo haga memorable mi nombre vendré a ti y te bendeciré bien entonces se nos dice en el altar que se va a hacer al eterno ahí es donde sea tienen que llevar los sacrificios en donde quiera que se mencione su nombre Hashem viene y va a bendecir ok relacionado con precisamente eh abotada Hashem bueno estamos en el capítulo 20 versículo eh bueno difiere ¿No? Por ahí este algunos lo tienen la numeración ahí varía eh en la versión hebrea si no mal recuerdo está en el veintiuno y en el veintidós aquí en en otras versiones está en el veinticuatro y veinticinco bueno pero está inmediatamente después de lo que son los eh las heredas y bratos entonces muy muy fácil de encontrar bueno entonces necesitamos destacar muchas cosas como dijimos por aquí eh eh Hashem promete la bendición si se hace eh su voluntad de abotada Hashem eh sobre el altar ajá eh como está escrito ahí hazme un altar y ahí traerás tus ovejas y todo pero no es nuestro no es no es directamente nuestro tema porque la parte que quiero tocar el día de hoy es la siguiente el siguiente versículo que dice y si me haces un altar de piedra ajá eh el otro altar de tierra este es de piedra un altar de piedra edificas de piedras labradas porque al alzar tu sin no la edificarás de piedras labradas porque al alzar tu cincel sobre ella queda profanada esto 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 qué significa por y por qué tiene que ser así encontramos entonces ajá si tú levantas cincel ajá si tú levantas el cincel sobre él eh quedará profanado y y ya ya tenemos varias preguntas aquí ¿Por qué sucede esto? estamos leyendo que hay un lugar descrito para los sacrificios del eterno excelente pero tiene que tener especificaciones tiene que cumplir con estas especificaciones ajá recordemos Hashem dio a los sacrificios como un medio para que cuando el hombre eh errar en el camino puede expiar su pecado tal cual como está dicho en la Torah y aquí vamos a ponerlo también vamos a ponerlo acá sí el versículo que se repite muy similar a otros diferentes y nos dice de esta manera fíjense dice porque la vida porque la vida de la carne está en la sangre y yo les he dado sobre el altar para hacer expiación entonces el altar ¿Ah? Sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas ajá entonces los holocaustos y los sacrificios entonces dice para hacer expiación expiación por las almas porque la sangre porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación en Bajicra 1711 bien 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 entonces esto tiene que ver con aquello el altar la sangre los sacrificios y eso para la expiación bien excelente entonces si 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 sabemos que es para expiación eh por qué pide estas especificaciones ajá ok sabemos que ahí es un lugar especial Hashem nos las brindó para que eh tuviéramos eh un lugar donde expiar nuestros pecados está bien y eso le da una santidad especial ajá esto va a brindarle una santidad especial vamos a poner una nueva una nueva lámina y ¿Qué dice la Torah? Dice así dice ungirás además el altar del holocausto y todos utensilios consagrarás el altar y eh atención con esto dice y el altar será santísimo bueno en esta versión lo maneja así ¿No? Pero es el Kodesh Kodesh ahora volviendo a nuestra sección que donde Hashem dijimos que nos bendecirá pero añade que el altar no se puede tener como dijimos el entonces puede hacer sobre el cincel en otras versiones incluso he llegado a leer eh que ponen espada ¿Cuál es la razón? Y bueno la razón de esto según eh el sufragismo como el altar es un sitio de bendición y de paz ¿Ah? Vamos a ponerlo aquí ¿Sí? El altar ¿Ok? Vamos a poner acá excelente entonces eh porque la bendición y la paz vienen sobre él eh dice que no se puede alzar nada de las herramientas porque estas son aptas para la destrucción y como el metal del que están hechas la la las eh las herramientas con el que podríamos cortar o labrar la las piedras como son útiles para quitar la vida ajá es decir cortar y entonces en eh en una acción simbólica ajá nosotros nos abstenemos de no utilizarlo ajá o se debe abstenerse para no utilizarlo en la construcción de un altar pero acaso no hay diferencia entre eh vamos a ponerlo así a ver vamos a poner aquí es ok esa es la explicación del sefar ajá bien pero nos nos surge la pregunta ajá ¿Qué no arma y herramienta son distintas? Sí porque una cosa es un cincel y otra una espada por ejemplo vamos a poner de este lado vamos a poner de este lado vamos a poner como ejemplo este espada y ah pero no vamos a hacer la espada y una lanza nada más para ejemplo ¿Sí? Ahora en el lado de las herramientas vamos a poner el cincel y lo que habíamos dicho un martillo ejemplo ¿Verdad? Un ejemplo meditito ejemplo bien entonces estamos leyendo esta esa parte y nos dice que la que lo que se alza ahí el metal es apto para la destrucción pero nos surge estas preguntas estamos vamos a ser un poquito más específicos como lo hemos hecho aquí en nuestra en esta pantalla el martillo y el cincel son herramientas empleadas para la construcción el el trabajo en cambio la espada y la lanza son son específicamente son armas específicamente para la batalla uno son el el caso de las herramientas herramientas para el 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 hogar el no sé y el el lugar de trabajo ¿No? el de la labor pero el otro específicamente para el campo de batalla el martillo y el cincel están hechos para la construcción en cambio la 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 las armas como dijimos la la espada y la lanza específicamente para matar al a a los enemigos entonces el 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 concepto de un arma es matar destrucción ¿Ah? Pero el de la de lo que es el el la herramienta el concepto no es destrucción el concepto es construcción trabajo ¿Ah? Es es solamente por eso llamamos herramienta para que se se pueda facilitar el trabajo ¿Ah? ¿Ah? directamente pero bueno bueno de todos modos es es esto es todavía más como si prohibió una herramienta pues mucho más una herramienta ¿Eh? ¿Por qué entonces prohíbe la herramienta? Es lo que estábamos tratando de explicar de la de la siguiente manera ¿Eh? Entonces tal cual como la herramienta eh sería eh es ayuda a la persona a realizar alguna labor de alguna de una manera más fácil tratando de de evadir complicaciones, peligros, este ahorrar tiempo, en fin, ayuda al ser humano a una labor, le ayuda a realizar alguna labor. Entonces y este es la clave para entenderlo, ¿Sí? ¿Sí? Ok, el arma está prohibida porque es apta totalmente, o sea, no fue creada para otra cosa, sino para matar, ¿Ah? Específicamente para matar, ¿No? Pero la herramienta no, pero la herramienta tiene otro concepto y es el concepto de ayuda. Por tanto, cuando nosotros eh tenemos eh aquí vamos a poner este cuadro que va a representar el altar, ¿Sale? ¿Vale? Vejo que no voy a ver. Ah, ahí está. Bien. Entonces, este es el altar. ¿Eh? No se puede utilizar una herramienta, un arma, ni una herramienta, porque la herramienta tiene el concepto de ayudar. Dijimos. Ajá. Eh que esto era una acción simbólica para aprender de ahí una lección. Ajá. Y como el arma es una ayuda para el, perdón, la herramienta es una ayuda para el ser humano, entonces estaríamos ahí metiendo el concepto como ayudar al eterno. Ajá. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer o tenemos que utilizar solo y únicamente lo que Hashem ha otorgado. En el caso del altar de tierra, pues tierra alta, la tierra es otorgada por Hashem. El altar de piedra solo debe usarse las piedras otorgadas por Hashem. Y no maniobrarlas, no cortarlas, no utilizar herramienta alguna en ella porque se profana. O sea, este es el concepto que va. Ajá. Entonces, nosotros esto es para expiación, necesitamos ajá. La acción del hombre. Estamos hablando de Shubá, el arrepentimiento y el sacrificio, ¿sí? El sacrificio lleva antes del sacrificio, pues el altar. Ajá. Y de ahí saltamos a simplemente, a únicamente la ayuda divina. ¿Ah? La intervención divina. O sea, directamente de este paso al otro. Si nosotros metiéramos aquí un arma, ajá, estaríamos metiendo el concepto de ayudar al eterno. Y eso es lo que Hashem quiere que que aprendas. No, para hallar la expiación. Solamente se necesitan partes. Y por eso tienes que hacer el altar. Por eso tienes que hacer el sacrificio. Porque no es de que no hago nada y ya Hashem me va a perdonar. No. Tú tienes que trabajar en ti mismo. Tiene que haber algo en ti que que mueva eso. La Teshuvá, ese cambio, ese sentimiento de trabajar la Teshuvá, el arrepentimiento, ah, es lo primordial. De ahí tú dices, bueno, tengo que hacer, ah, voy a hacer, pero solamente voy a utilizar lo que Hashem me ha dado. O sea, piedras, si voy a hacer un altar de piedras, solo y únicamente piedras. No, no utilizar herramienta como para que, porque introduce el concepto de ayudar al eterno, ¿no? Nada más tú haces eso, esa es tu parte, y Hashem dará la otra parte. Este es el mensaje detrás de lo que hemos dicho. Entonces, se requiere solamente de parte del ser humano, el arrepentimiento, el altar, y nuevamente el sacrificio. Ajá. Y por el otro lado, solamente la intervención divina. Hashem aceptando el sacrificio, el arrepentimiento. Es decir, que no requiere ayuda externa, que estaría representada por la herramienta. Y entonces, que sea la voluntad de Hashem que comprendamos que lo único indispensable para la expiación, lo único que es indispensable, o sea, no puede faltar, es la acción del hombre, es decir, la teshuva. Y de ahí, Hashem haciendo, aceptando esta teshuva. Ajá. El sacrificio, el altar, ajá, puede ser prescindible, por supuesto, como en estos, en nuestros días, en el que no tenemos altar, no tenemos el Betamikdash, porque ha sido destruido por nuestros pecados, pero que Hashem lo reconstruya pronto y en nuestros días. Ajá. Entonces, el concepto es que nosotros debemos de hacer algo, nosotros tenemos que trabajar algo, tenemos que hacer nuestra parte, y sin intermedio, sin mediación, sin, sin una ayuda, ajá, externa, que la que representaría esa, esa herramienta, ajá, Hashem nos, perdón, pero no hay un, no, 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 no tenemos un intermediario, no hay una ayuda externa, no hay alguien, alguien más implicado en esto, es, esto es nuestra labor, y de ahí que Hashem acepte nuestro arrepentimiento. Bueno, este es el concepto, nos dejamos con eso, y que, eh, que Hashem, que lo entendemos, que entendemos esta verdad única, y imprescindible es la teshuá. Bien, entonces, con eso dejamos, nos vemos la próxima semana.